Muy buenas a todos, soy Traxoms, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Seguimos con el parche Azure, ha sido un nuevo diario desarrollo. Parche Azure, como lo queréis ver, que vuelvo a recordar que tiene el nombre de lo que es el color azul de la heráldica, no os hagáis películas respecto a eso, ¿vale? Que bueno, han decidido renombrarlo al parche 1.4, lo cual creo que tiene sentido porque no es exactamente un hotfix, que suelen ser las versiones 1.x, punto lo que sea, en plan 1.3.5 suena más a hotfix que a nuevo parche de contenido, entonces creo que tiene más sentido que dado que estamos viendo novedades en contenido, como vimos la semana pasada con los eventos, algunos cambios de interfaz, etc. Así que tiene más sentido bajo mi punto de vista que se llama el parche 1.4, aunque no va a ser nada mucho más serio de lo que ya conocíamos, ¿vale? La primera gran expansión va a seguir siendo anunciada en la Paradox Con el día 21 de este mes, que cada día va quedando menos, y la expansión llegará con el parche 1.5, ¿vale? No con el 1.4, llegará con el 1.5, o sea, no ha habido cambios, simplemente es un cambio de nombre, ¿vale? Ya vamos a ver las novedades que nos presentan hoy, que son sobre todo, reworks de rasgos, van a funcionar de forma un poquito distinta y van a tener algunas decisiones distintas, ¿vale? En plan van a tener alguna novedad que es curiosilla. En el primer caso tenemos el rasgo de tímido, dice que ya no va a generar estrés cuando intente empezar un complot personal. Los personajes tímidos seguirán recibiendo estrés, gracias a algunos eventos de complots todavía, algunas opciones, pues seguirán generando estrés, pero serán un poco menos eficientes al hacer estos complots personales y les tomará más tiempo, ¿vale? Jugar un poco, vais a ver con esto del tiempo en torno a hacer complots o hacer ciertas decisiones, así que bueno, un poco de rework al rasgo de tímido, ¿vale? De sí, de calladito, ¿no? De mosquito muerto, mosquita muerta también, pero bueno, eso, cambios a ese rasgo. Y si os preguntaréis tracks, ¿por qué vas con cascos cuando no tienes que escuchar nada? Pues para ver si la música está ultra fuerte, que suele ser como algo típico de mis vídeos. Vale, la siguiente novedad son nuevas interacciones y decisiones. Por ejemplo, los personajes que tienen el rasgo de Forgiving, que es algo así como misericordioso, pueden perder alguno de sus ganchos para perder estrés. Es decir, si tienes un personaje con ese rasgo y tiene un gancho, un anzuelo sobre otra persona, los sigo llamando ganchos, tiene un anzuelo sobre otra persona, los puedes abandonar para perder estrés, en plan, soy magnánimo, soy misericordioso, ¿no? Puedes decidir si ser un verdadero personaje misericordioso abandonando tu anzuelo que has obtenido sin buscar nada a cambio, o puedes buscar activamente para tener nuevos anzuelos y escoger ser misericordioso. Hemos añadido nuevas opciones para los personajes diligentes que se pueden dedicar a sí mismos a mejorar el desarrollo de su capital. Eso sí, hacerlo generará un montón de estrés. Vale, que estamos viendo aquí la nueva decisión. Esta decisión es nueva, ¿vale? Y le van a tener aquellos personajes que sean diligentes, ¿vale? Solo esos personajes. Conseguiríamos planificación diligente durante cinco años, que entiendo que básicamente va a haber o más velocidad de construcción de edificios, o más velocidad de crecimiento del desarrollo. Yo creo que va a ir más por ahí. Y gana eso sí, 80 de estrés, que es una burlada. Así que es de luego algo arriesgado, pero bueno, es una decisión que puedes tomar con algunos personajes y que hace un poquito más varia del juego. Así que, bueno, súper bienvenido. Cero comentarios negativos al respecto. Finalmente, si los personajes impacientes están estresados, pueden acelerar el progreso de sus esquemas personales, de sus complots personales, afectando a sus niveles de estrés. Vale, así que como veis, jugar un poquito con eso, ¿no? Con esta actualización, con los tiempos de los complots, gracias a, bueno, estos pequeños works que estamos viendo, ¿no? Bueno, la última novedad, chicos, que nos presentan... Ah, bueno, perdón. Algunos rasgos pueden también ganar acceso a interacciones que no están directamente relacionados con el sistema de estrés, pero que mejoran la expresión de su personalidad. Por ejemplo, los personajes arbitrarios pueden renunciar a un anzuelo sobre que un vasallo tenga sobre ellos, gastando un montón de prestigio y ganando tiranía. En plan, un personaje arbitrario puede forzar un vasallo a que pierdan su anzuelo sobre él, ¿vale? A cambio de opinión tiranía, un poco de prestigio, como podéis ver. Así que, bueno, un poco más de variedad para el juego, tío. En plan, estas cositas molan, la verdad. Son cambios bienvenidos. Finalmente, lo que se me había olvidado la existencia de esta parte, cambios a la inteligencia artificial y a la guerra, ¿no? Sobre todo a cómo hace la guerra la inteligencia artificial, ¿vale? Dice que la inteligencia artificial va a calcular mucho mejor cómo se mueve, cómo trazar los recorridos, los caminos que va a recorrer para, bueno, cómo se toma decisiones. Y los ejércitos de inteligencia artificial deberían tomar caminos o rutas más óptimas para alcanzar sus objetivos. Aunque estén cerca del objetivo, pero si están rodeados de terreno, pues, traicionero o si están, por ejemplo, lejos del mar, ¿no? Lo cual estaba muy claro durante las cruzadas, cuando la inteligencia artificial hacía el gilipollas, pues, parece que lo van a hacer un poquito menos, así que es bienvenido, ¿no? Bueno, más cositas. Ahora la IA debería ser bastante más sensible en otras áreas que no simplemente acercarse hacia el enemigo. Por ejemplo, al calmar una batalla crucial, los ejércitos de inteligencia artificial pueden utilizar su poder para asidiar fortalezas vulnerables o, por ejemplo, cómo se comportan según el caso de su veli que están utilizando. Por ejemplo, si es importante tomar territorios, pues priorizarán tomar territorios, pero puede que ahora la inteligencia artificial también busque capturar rehenes o cautivos, ¿no? No sé cómo se llaman en el juego ahora mismo. Pero bueno, tomar rehenes, ¿no? Cuando sea más interesante, ¿no? Cuando puede sumar mucha puntuación teniendo presos, teniendo gente en prisión, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente nos mencionan eso, que el parche pasa a ser ahora la 1.4 en vez del 1.3.x, que como he dicho al principio para mí no tenía mucho sentido, porque bajo mi punto de vista esto va un poquito más allá de un hotfix. Así que bueno, nos está quedando un parche muy potente, pero si esto lo juntamos hay que poder correcciones, y que el juego nos iba a molar más jugarlo con estos cambios, con todo un poco lo que estamos viendo estas semanas, pues bienvenido sea, ¿no? Ya que en ningún caso nos van a cobrar por ello, pues bienvenido sea. En principio tenemos en torno a 1 o 2 meses de diarios de desarrollo más de este parche, quizá veamos algo un poquito más contundente. Personalmente no creo, creo que todo va a ser un poco en esta onda. Y recordad eso, pues que el día 21 nos van a presentar la nueva expansión, y todavía luego habrá diarios de desarrollo de este parche de 1.4, pero conforme pase el tiempo pues iremos sabiendo cosas de la expansión que desde luego puede que sea interesante y puede que no, pero bueno, al menos tenemos este parche gratuito, que desde luego los gratuitos yo creo que es el de los más potentes hasta el momento, en plan la 1.1 fue XD, ¿no? O sea, fueron correcciones de bugs, la 1.2 fue el diseñador de personajes, la 1.3 acompañada de Northern Lords, así que quizá no es muy justo hablar de ello. Y bueno, este parche pues de momento va cogiendo un poco de peso poco a poco, ¿no? De momento va lento, las cosas como son, pero bueno, son cambios en cualquier caso, bienvenidos. Poco más que decir chicos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.